El 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios. La semana pasada estuvimos en la presentación del álbum de Mecano, Aydalai. No, la semana pasada, no, hace dos semanas, mejor dicho. Y esta semana hemos venido a la presentación de su gira, patrocinada por Coca-Cola. Una gira que va a durar casi dos años. Buenas a los tres, de nuevo. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, número uno, en cuestión de días habéis sido en la lista nacional de ventas, pero vamos, en nada, en horas prácticamente. ¿Cómo lo veis? Bien. Menos mal. Pensabais que iba a tener este, o sea, todo el mundo pensaba que iba a tener muchos hijos del LP, pero ¿tanto? ¿Tan rápido o no? No, tan rápido o no. No. Yo creo que ha sido, hay una especie como de fiebre Mecano. Bueno, yo creo que había ganas. No sé, yo lo que espero es que no se acabe enseguida, ¿no? Como que... Dice, ya lo hemos vendido todo. Ya se para. Ya se para mañana. Tú me decías, José María, que de todos modos un poco el LP es casi lo de más responsabilidad para un grupo, ¿no? A pesar de la gira hasta que empezáis y que va a ser muy larga y de la que vamos a hablar. Sí, porque realmente el disco es donde te juegas el ser o no ser. Luego la gira, pues bueno, la gente ya sabe más o menos cómo toca. No vas a tocar ni mucho mejor ni mucho peor el espectáculo, pues básicamente consiste en que cuentes con una serie de gente importante, que te puedas gastar un dinero, en fin. Yo creo que todo el riesgo donde puedes triunfar o fracasar realmente es cuando compones un disco o cuando grabas un disco. De todas formas, en esta gira hemos invertido mucho más que en ninguna anterior. O sea, el reto que supone tocar en Europa la primera vez y todo eso nos ha hecho... No, o sea, no queremos fallar en nada. Llevamos unas luces y hemos traído a Roy Bennett, que es el... ¿Tocan en Europa la primera vez? ¿Y Burgos no es Europa? En Europa del Norte, tío. En Cádiz no es Europa. En Europa del Norte. En Europa del Sur, ¿eh? En Europa del Norte. Como América del Norte, América del Sur. Bueno, pues hemos traído a este hombre que nos va a hacer las luces, que se nos ha estado haciendo a Prins mucho tiempo y hemos traído un equipo bastante mejor de sonido. Vamos a tener pantallas de vídeo en los dos lados para que los que están detrás lo puedan ver bien, para que se nos vea grande y hermoso, bien alimentado, alimentar el vídeo. Y, o sea, yo creo que la gira no va a desmerecer el disco. Oye, Ana, tal vez para ti sea más duro que para ellos la gira que el disco, me refiero, porque tú haces con el proceso de composición, no participas sin embargo en la gira. No, bueno, lo que es la gira es igual de duro, porque estamos los tres metidos en el mismo autobusto del día y vamos a los mismos sitios. Entonces, el concierto, pues quizá me cansa yo un poco más que Nacho, no lo sé, que José sí. Yo tengo mucho de gasto. José es el que menos se casa. José es el que menos se casa. Yo tengo mucho de gasto intelectual. Bueno, quiero decirle que en un concierto, en Nueva York además, fíjate tú, No, no, o sea, es que se empezó a comer el coco porque le preocupó a no sé qué y se fue. Cuatro antes han quedado. Pues estaría yo pensando en algo en ese momento, no sé. Yo podía, no le, la gente le molestaba a los pensamientos. Sí, pero la verdad no, no se concentraba ahí. ¿Es verdad que te fuiste o no? No me acuerdo, pero si este lo dice, seguro que te lo fui. Se ha filmado el vídeo. Y tú te cansas más físicamente, porque yo recuerdo los saltos que pegabas el año, que un día digo, este... Yo soy como de un circo, yo no sé por qué. ¿Tú también das saltos? Pues este año va a llevar práctica, que es la novedad. ¿Tú también das saltos? Yo di saltitos. ¿Saltitos? Bueno, vamos. Lo que pasa es que si dan los saltos que doy yo luego, el escenario... La gira española empieza el 1 de agosto en Tarragona y termina el 1 de octubre en Barcelona. Muy bien, lo he dicho yo por si acaso, a ver si no se lo ha acordado en el... Me lo he aprendido, me lo he aprendido. ¿Cómo es el primer concierto? Horrible. Por los dos. Muy bonito. A ver si no va a ir nadie. Bueno, que la gente es muy morbosa. Dios mío, el primer concierto. Que es que para nosotros es horrible de nervios, porque todo lo que se supone que has ensayado, bueno, que de hecho has ensayado, pues nunca sabes si va a salir bien, si va a estar todo en su sitio, en su momento, y normalmente no está en el primero, evidentemente. Por eso solo lo sabemos nosotros. Por ahora ya lo saben más gente por lo que acabas de decir. Este año tenemos un problema, es que como llevamos vídeo, porque mira, el primer concierto suele ser lo siguiente, de aquí para allá sonrisa, de aquí para allá caras de odio, es todo el mundo como se da la vuelta mirando al técnico que lo quiere asesinar. Entonces ahora con el vídeo va a ser terrible, no vas a poder hacer ninguno. Yo me acuerdo el año, no, bueno, me acuerdo hace dos años un concierto que vino un montón de gente de fuera y era de los primeros, que al final yo no podía parar de llorar, o sea, no podía, venía una a felicitarme, o sea, gordita, gordita, gordita. Era cuando, la primera vez que llevábamos, llevábamos pantalla de vídeo, película. Pero que llevábamos una tarima que se levantaba y entonces aparecía una película y tanto, se levantaba la pantalla y aparecía un técnico, cañándose, bajaba la película y aparecía la película de otro tema. Bueno, pues como volveremos a vernos, vamos hablando poco a poco de Mecano y como realmente Mecano ya lo fue, pero este año es un fenómeno absolutamente increíble por todo eso que hemos dicho al principio de la entrevista, pues volveremos a vernos en algún concierto, iremos a París para ver los conciertos del norte de Europa, eso es que dices tú. Hay que ver aquí, mira, brigaos. Y ese tipo de cosas. Y ellos van a estar en Estados Unidos, van a estar en Japón, van a estar en Europa del norte y del sur, van a estar en España, por supuesto. Muchas gracias otra vez por estar en Rocopop también. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena, de verdad. Enhorabuena por el éxito del LP. Y ya de antemano por el éxito de la gira. Gracias. Gracias.